¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Se fue! Choro de mierda, que me robó. Acá lo voy a seguir. ¡Es que me robó! ¡Me robó mi casa! Me roban estos negros de mierda, me vienen a robar que yo soy una laburante. La policía no hace nada. Tengo que andar yo sabiendo quién son. Me robaron Smart, me robaron la computadora, las cosas de mis hijos, todos me robaron. Ah, ¿los encontraste acá? Sí, los encontré, sí. Los voy a matar, les voy a cortar los dedos. Vas a ver. Me vienen a robar mi casa. Me arrebató el teléfono, recién me arrebata el teléfono el choro este. Salió cagando. Salió cagando, el inmundo. Acá está. Acá está el choro. Es el que me robó mi casa. Es el que me robó el domingo. Acá está, miren. Devolveme las cosas. Devolveme todo lo que me sacaste de mi casa. Devolvemelo. Acá está. Miren. Ahí va. Ahí va. Ahí va como Pancho por su casa. Es el que me robó la computadora. Es el que robó la noche. Es el choro de mierda. Mirá. Mirá. Acá está. Me robó la computadora. Es mal. No te tengo miedo. Todo. No te tengo miedo. ¿Eh? No te tengo miedo. Acá está. Para que vea toda la gente de Marco Juárez que la policía no hace nada. Están como Pancho por su casa. Devolveme las cosas. Devolveme las cosas que me robaste. La computadora. Devolveme lo. Devolveme lo. No, no. Devolveme. ¿Sabes lo que me dijo? Quiero que me devolvás las cosas. ¿Eh? Entraste a mi casa. Entraste a mi casa con el Matías Figueroa. ¿Cómo te da la carne para robar? Decime. Estás como Pancho por tu casa, loco. ¿Eh? Pancho por la plata, delincuente. ¿Eh? Estás como Pancho por así. Como si nada. ¿Por qué no me devolvés las cosas, Álvaro? Devolveme las cosas. Entraste vos. Las cámaras se ven. ¿Eh? ¿Eh? Decime. ¿Me hace algo? ¿Eh? ¡Ey! Yo quiero que me devolvás. Devolveme. Devolveme las cosas. ¡No! Devolveme las cosas. ¿Eh? Devolveme las cosas. Devolvemela. ¡Sácalo! Me arrebata el celular, el negro sucio. A ver dónde está la justicia. A ver dónde está la justicia. La justicia de Marco Juárez que acá chorean como si nada. Y no hacen nada. No hacen nada. Sí, yo. Marina León. Tengo que por mis propios medios firmar esto. ¿Eh? Decime. Por mis propios medios. ¡Soy de puta! ¡No! ¡No, hijo de... ¡Mirá! ¡Llámenle a la policía! ¡Llámenle a la policía! Mira, me rompieron el auto. ¡Me rompió el auto, hijo de puta! ¡Mire! ¿Qué es el hijo de mierda? Está filmado. Acá está todo en vivo. Está todo en vivo. Está perfecto. Acá está. ¿El video para usted? ¿El? ¿El que me robó el domingo? ¿El que me robó todo? ¡Llámenle a la policía! ¿Por qué va a temer? ¡Llámenle a la policía! ¡Escúchame! ¡Pará, párate! ¡Feliz, no vos! ¡Están cuerpos! La justicia, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Hace el domingo la noche, de las 3 de la mañana, señores, que estoy. Esto que estaban viendo recién, esto que estaban viendo recién, y le doy las buenas tardes a todos, 16.35, estamos en vivo, es la prueba cabal de los vecinos cuando ya están hartos. Como les contaba en el pase con Soledad, como te contaba en el pase con Soledad, ese hombre que está caminando en la calle como si nada, es un delincuente que a Marina, la mujer que está grabando este video, le entró a robar dos veces a la casa. La propia Marina, ahora lo va a contar ella porque vamos a poder dialogar con Marina, con la víctima, le pasó a la policía los datos porque evidentemente lo conocía del barrio. Es decir, dijo con nombre y apellido, este es el tipo que me robó. Pero como la justicia no hizo absolutamente nada, en las dos oportunidades que ella lo denunció, tuvo que hacer esto que veía recién en las imágenes. Lo tuvo que perseguir al delincuente. Primero se lo encontró en la calle, lo cual ya es bastante desagradable. Después lo tuvo que perseguir con el celular. Y mientras lo perseguía con el celular, el propio delincuente agarra una piedra y le rompe el vidrio trasero, la luneta trasera del vehículo en el cual ella había llegado. Digo, este es el grado de locura en el cual estamos viviendo, Pablo, de una mujer. Que le roban dos veces y lo único que le queda para tratar de hacer justicia es justamente ir y escracharlo. Lo único que le queda porque la justicia nacional... Lo único que le queda en una ciudad que evidentemente en la que todos se conocen como la ciudad del interior del país. Si ustedes escuchan, y ahora después vamos a volver a ver todo este registro que esta mujer damnificada de dos robos en continuado, el último, el día domingo, finalmente ve a ese delincuente caminando por la calle y en vivo empieza a transmitir este intento de desenmascararlo frente a todos porque por lo menos la policía hasta ahora no lo pudo hacer. Dos veces le entró a robar a este tipo que evidentemente sigue en libertad. Porque, y si lo llegaron, y si lo... porque pará, los policías en ese momento tampoco quisieron mucho, ¿viste? No, que salieron corriendo, le tomaron la denuncia y no mucho más que eso. 1737 sobre este tema, noticia urgente, dale. Y tenemos la posibilidad de hablar con Marina, que es la víctima de todo esto. La mujer a la cual este delincuente que la justicia deja caminar por la calle como si nada, le robó en dos oportunidades. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, si me escucha Marina. ¿Me escuchás Marina? Ahora la vamos a recuperar, pero digo Luis, esto evidentemente es cuando el Estado no hace absolutamente nada. Esto es cuando el Estado desampara a los ciudadanos y el ciudadano lo único que tiene para defenderse es su celular, grabar y mostrar. Porque vos fijate que eran dos mujeres contra un tipo, no es que lo podían agarrar y entregárselo a la policía porque obviamente podían salir lastimadas. Lo único que le quedó es grabarlo y subirlo a las redes, nada más. Sí, en definitiva no deja de ser un premio consuelo, es decir, es un escrache. Nada más lo rompieron en el auto. Un escrache, claro, pero no deja de ser un escrache que ni siquiera te resuelve el problema de fondo que es que te ha... A ver, ni siquiera podés tomar algún tipo de acción como para recuperar las cosas que te roban, nada más lo estás escrachando para que no le pase tercero. Pero lo estás escrachando y encima recibís otro perjuicio, porque encima te rompe la anuleta de un coche, Fer. No, a mí lo que me llama la atención, a ver, esto no lo estaba pensando ahora en este caso, cuando vos haces una denuncia me robaron, ¿no? Me robaron para ir a la justicia, mire, entraron a robar, yo que sé quién fue, la justicia, la policía puede ser, mire señora, lo lamentamos pero no tenemos manera de saber... Bueno, si vos denunciás con nombre y apellido a una persona porque la conoces, ahí la policía y la justicia qué tiene que hacer, porque tendrían que ir a ver si tiene tus cosas. Lo que pensaba, y lo decía Pablo al principio, es una ciudad chica, digamos, no sé si tiene 30 o 40 mil habitantes, pero evidentemente se conocen, con lo cual se supone que si vos das una referencia concreta a una persona, mínimamente tenés que darle credibilidad. Podría no ser cierto, pero la policía tiene que ir a ver. Pero ahí yo te paro y te digo, perdóname, si no es cierto, vos ahí te parás y qué decís, no, miren, disculpen, están equivocadas, yo no fui, yo no les robé ninguna casa, no salís, primero no te haces el distraído como si nada pasase, no salís corriendo y no le rompes el auto. No, no, estoy de acuerdo con vos, pero él preguntaba al momento de la denuncia. Es que pasa si vos hacés la denuncia y decís, me robaron y además yo sé que es fulano de tal que lo conozco. Yo creo que alcanza como para tomar alguna medida respecto de esa persona que vos te identificas. Y esos veces, ya me robó la primera, no hiciste nada, vengo a decirte la segunda, me volvieron a entrar a mi casa y se dicen a hacer nada. Sí, es lo mismo, bueno. Ahí está la parte donde le hice al policía. Yo sinceramente... De última se ha puesto una falsa denuncia, a ver. Pero pará. De última, si no es, si está inventando, está expuesta a una falsa denuncia. Yo no veo al policía que haya salido corriendo a buscarlo, ¿no? No, digo, veo más como que me parecía más útil salir corriendo a buscar al delincuente, ¿no? Fíjate que en el video que graba en vivo esta víctima, estos delincuentes, da un nombre y le dice, vos entraste a mi casa con fulano de tal. Con otro más. Evidentemente los conocen y en todo caso, digo, ¿por qué haría una persona una falsa denuncia de robo contra un sujeto camiando por la calle? Digo, creo que la policía... No, no, no. Te digo, podría pasar que lo vieron por el barrio... Supongo que está inventando, o está, bueno, tendrá consecuencias. En principio, tenés que darle que describirá. Y no te digo, y no digo exactamente a la actuación de la policía en este momento, sino en todo caso... No, podría pasar que se tiene robo contra, lo vieron por el barrio justo cuando le entró alguien a la casa, fuiste vos, que no lo vio, pero lo duda. O sea, digo, lo que sí digo, si alguien se anima a hacer una denuncia con nombre y apellido, bueno, se está haciendo cargo de algo y tiene que ir a ver si es cierto o es una locura que está diciendo la persona. Bueno, además, si uno hace una falsa denuncia, es un delito. Exacto. Por eso se pone a eso. O sea, sale falso testimonio y todo tipo de cosas. Exactamente. Pero ya la persona que va ahí, imagino yo que ha llevado pruebas, imagino también que la policía, cuando uno hace la denuncia, va a inspeccionar la casa. Tendría que hacer algún tipo de diligencia. Si vos tenés una denuncia verosímil que dice, me entraron a tal hora, por ahí tal vez alguna inteligencia mínima previa como para decir, bueno, este hombre andaba, no estaba por ahí, puede ser que estaba, pero no, porque no estaba en otro lado. Ya lo tenés más o menos identificado. Mínimamente. Pocame por favor la parte cuando lo encuentra el delincuente, porque ahí te das cuenta en la actitud del tipo, que no es la actitud de alguien que está siendo acusado falsamente, ¿no? Digo, mirá, escúchalo, ponelo con audio, pongámoslo y escuchémoslo, mirá. ¡Devolvemelo! ¡Devolvemelo! ¡Devolveme! Ese ya basta, me dice que yo no fui. ¡Entraste a mi casa! ¡Entraste a mi casa con el Matías Figueroa! Ahí está, Matías Figueroa, si no conoces. ¡Estás como Pancho por tu casa, loco! ¡Pancho por la plata delincuente! ¿Estás como Pancho por así? ¿Como si nada? ¿Por qué no me devolvés las cosas, Álvaro? Álvaro, lo conoce, lo conoce, claro, apellido, ¿qué más? ¡Decime! Ahí la otra persona le saca la gorra. Yo quiero que me devolvás. ¡Devolvemos! Lo quiere dejar expuesto. ¡No! Y después se termina, se va corriendo y le termina rompiendo la luneta del vehículo de un piedrazo. Enseguida hablamos con la... ¿Otro delito más? Otro delito.